Que las hormigas rojas son malas y las negras buenas es una idea recurrente, pero ¿es cierto? Te lo contamos. En la cultura popular, desde siempre, y curiosamente en casi todos los continentes, esta frase es tomada como cierta. Sin embargo, ¿qué hay de realidad en ello? El aposematismo explica en gran medida esta pregunta. El color rojo en la naturaleza significa peligro por veneno o toxicidad. Y aunque no lo parezca, nosotros los humanos también tenemos grabados en la mente que un insecto rojo puede hacernos daño. Sin embargo, las hormigas las coloraciones son muy variadas y no necesariamente debemos fiarnos de que las hormigas rojas sean venenosas o las negras inofensivas. Dos claros ejemplos son que las hormigas de jardín son totalmente pacíficas y son negras. Sin embargo, la hormiga bala es negra y terriblemente venenosa. Al igual que las hormigas rojas cabezonas son inofensivas pues carecen de veneno y las hormigas de fuego son extremadamente agresivas y peligrosas. Aún así, hagamos un estudio del tema. ¿Qué experiencias habéis tenido vosotros con las hormigas y el asunto que tratamos? Os leo en los comentarios.